Cae la noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de loco sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando El lobo escapadeando y es mordido Por el mato del SIAO La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a Benítez Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sucio hostal Mientras está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobra Benítez Aún lo bombre en París Aún su nombre es Denis La luna llena sobre París Algunos francos cobra Benítez Algunos francos cobra Benítez Aún lo bombre en París Aún su nombre es Denis Mientras está cenando Mientras está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Una joven Un torre que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobra Benítez Aún lo bombre en París Aún su nombre es Denis Aún lo bombre en París Aún su nombre es Denis Un torre que irá a contemplar Antes de tres lunas volveré a por ti Antes que me eches de menos Dejaste días muertas vendidas al pasar Nunca te he esperado tanto A un minuto de ti voy detrás de ti A un minuto de ti te seguiré El viento se ha calzado Sus guantes de piel Se entretiene con mi pelo Bebo el agua que viene conmigo Estoy estancado en tu reflejo Solamente de ti Volta a gota Solamente de ti Veneno y sed Llegaré Solo hasta el umbral Na 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 ¿Qué puedo perder? Me atreveré Cuento un paso más Na 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 No soy como tú A un minuto de ti Voy detrás de ti Voy detrás de ti A un minuto de ti Te seguiré Voy a arder Braceo en espiral Na 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 Me vuelvo a repetir Y saltaré Planeo en derredor Na 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 No soy como tú Llegaré Solo hasta el umbral Na 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 Que puedo perder Me atreveré Cuento un paso más Na 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 No soy como tú Que será que no hay diferencia es un mayor tabú, te quiero baby, te quiero, siempre tuve con esta lengua extraña que me ablanda la pierna que tienes poca de azúcar, eso ya lo sé, que detrás con quemadura que me lleva que me has cambiado mal, pero sé también si me gusta por eso voy a ser por ti, por ti, por ti, eternamente bella, bella como el que quiso de guitarra, seré las luces de cantar que te amará por siempre, desesperadamente, desesperadamente eternamente bella, bella, entre la noche de la iguana hago un hechizo de gitana, para que siga siempre desesperadamente enamorado de mí dispara ya está dispuesto a morir por mí, porque te vendes tan cajón y me sabe así, la de todo el mundo está bien, es que demonios piensan y hace la ruleta rusa, échale el valor, de que te sirven las luces así, pa' que te encuentro algo que me pude, como hoy no me lo pienso desde hoy, por ti, por ti, por ti, eternamente bella, bella como el que quiso de guitarra, seré las luces de cantar que te amará por siempre, desesperadamente, desesperadamente eternamente bella, bella, entre la noche de la iguana hago un hechizo de guitarra, para que siga siempre desesperadamente enamorado de mí para que siga siempre Música Un gran país, olvidaron construir Un hogar donde no quema el sol Y al nacer no hay que morir Y en la sombra muere ingenio Sin saber de su magia Concerría sin pedirlo Mucho tiempo antes de nacer No hay camino que llegue hasta el fin Y luego que ustedes salen Con el fuego del atardecer Par de la hiela Música En algún lugar un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no quema el sol Y al nacer no hay que morir Música Un silbido cruza el pueblo Y se ve un jinete Que se marcha con el viento Mientras quita que no va a volver Música 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 Nos conocimos sin saber que un cigarrillo y un café Serían excusas para el tiempo de los dos Voy a salir a caminar y aunque es muy grande la ciudad Yo presiento que nos vamos a encontrar Porque mantuviste sin vida la chisma de nuestro amor Yo ahora te entiendo en cada latino de mi corazón Yo necesito tu amor, dame tu amor Yo necesito tu amor, igual que ayer Como explicarte la emoción, cuando escuché por fin tu voz Quedó desierta la ciudad, solo para los dos Otra vez en el mismo bar, que un cigarrillo y un café Que casi excusas de un encuentro sin final Por el que mantuviste sin vida la chisma de nuestro amor Yo ahora te llevo en cada latino de mi corazón Yo necesito tu amor, dame tu amor Yo necesito tu amor, igual que ayer Yo necesito tu amor, dame tu amor, dame tu amor Yo necesito tu amor, dame tu amor, dame tu amor Chispa de nuestro amor, yo ahora te llevo en cada latino de mi corazón. Yo necesito tu amor, dame tu amor, yo necesito tu amor, igual que ayer. Yo necesito tu amor, dame tu amor, yo necesito tu amor, igual que ayer. Yo necesito tu amor, yo necesito tu amor, igual que ayer. Yo necesito tu amor, yo necesito tu amor, igual que ayer. Yo necesito tu amor, igual que ayer. En un tren preocupada de más, quise ayudarte y ya no estabas más. Me colgué del vagón que ya empezaba a correr, entusiasmado como la primera vez. Y al fin te encontré, y al fin te encontré, no pude ni siquiera decir hola. Intenté comenzar, preguntarte la edad, cómo te llamabas, en qué estación pensabas. Intenté comenzar, bajar, bajar y no sabía qué decir. Me engañaba al hablar, alucinado sin ninguna razón. Yo te vi en un tren, yo te vi en un tren, y no pude ni siquiera decir hola. Yo te vi en un tren preocupada de más, quise ayudarte y ya no estabas más. Intenté comenzar, preguntarte la edad, cómo te llamabas, en qué estación pensabas. Intenté comenzar, bajar, bajar y no sabía qué decir. Me engañaba al hablar, alucinado sin ninguna razón. Y yo te vi en un tren, yo te vi en un tren, y no pude ni siquiera decir hola. Yo te vi en un tren, yo te vi en un tren. Yo te vi en un tren, yo te vi en un tren, yo te vi en un tren. Yo te vi en un tren, yo te vi en un tren, yo te vi en un tren. Yo te vi en un tren, yo te vi en un tren. Contra una pared deje pintados, nuestros nombres enlazados, salpicados con el aerosol. Con un tren, yo te vi en un tren, yo te vi en un tren. Junto a una leyenda que decía, escapemos de esta vida, viva el Che y los Rolling Stones. Y me alejé de ti, suerte que te perdí Fuimos como una tribu de salvajes, defendiendo con coraje lo que dicta el corazón Recuerdo bien la tarde en el pasillo, que sacaste un cuchillo y probamos el dolor Y me alejé de ti, suerte que te perdí Fuiste tan dulce nena, pero a la vez perversa, siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos hasta que tu locura me comenzaba a destruir Oh Fuimos a una iglesia en madrugada, estabas tan desesperada, creo que querías cambiar Y como nadie vino a abrir la puerta, te diste media vuelta, diciendo Dios aquí no estás Y me alejé de ti, suerte que te perdí Fuiste tan dulce nena, pero a la vez perversa, siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos hasta que tu locura me comenzaba a destruir Fuiste tan dulce nena, pero a la vez perversa, fuiste tan dulce nena, pero a la vez perversa, siempre me hablabas de morir Fuiste tan dulce nena, pero a la vez perversa, siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos hasta que tu locura me comenzaba a destruir 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 Antes de tres lunas volveré a por ti Antes que me eches de menos Dejaste días muertas, vendidas al pasar Nunca te he esperado tanto A un minuto de ti voy detrás de ti A un minuto de ti te seguiré El viento se ha alcanzado a sus guantes de piel Se entretiene con mi pelo Bebo el agua que viene conmigo estoy Estancado en tu reflejo Solamente de ti Volta a gota Solamente de ti Veneno y sed Llegaré Solo hasta el umbral Na, na, na ¿Qué puedo perder? Me atreveré Cuento un paso más Na, na, na No soy como tú A un minuto de ti Voy detrás de ti Voy detrás de ti A un minuto de ti Te seguiré Voy a arder Braceo en espiral Na, na, na Me vuelvo a repetir Y saltaré Planeo en derredor Na, na, na No soy como tú Y llegaré Solo hasta el umbral Na, na, na Que puedo perder Me atreveré Cuento un paso más Na, na, na No soy como tú Maní 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 Parece que esta vaina calentó Tu cuerpo y mi cuerpo lo saben Mi pecho siente tu respiración Y los latidos son iguales Se te nota Que todas tus neuronas se alborotan Si pateo no hay quien para esta pelota Suda las ventanas gota a gota Se te nota Paso a paso bajo el escalón Donde no te pega el sol Poco a poco paso el Ecuador Y yo quiero besarte Ahí Donde nace la quebrada Ahí En esta tierra sagrada Ahí Y cuando se acaben los besos Pa'l centro y pa'adentro Ahí En esta playa mojada Ahí Tanto que me la soñaba Ahí Y cuando quieras que lleguemos Pa'l centro y pa'adentro Pa'l centro y pa'adentro Pa'l centro y pa'adentro Pa'l centro y pa'adentro Lo que sea Por recorrer esos caminos nuevos Yo hago lo que sea Lo que sea Si tú quieres que yo mueva la cabeza Yo la muevo La muevo Si tú quieres que yo mueva la cabeza Yo la muevo La muevo La muevo Si tú quieres que yo mueva la cabeza Yo la muevo La muevo La muevo Si tú quieres que yo mueva la cabeza Yo la muevo La muevo la muevo, donde nace la quebrada, en esta tierra sagrada, y cuando se acaben los besos, pa'l centro y pa' dentro, en esta playa mojada, tanto que me la soñaba, y cuando quieras que lleguemos, pa'l centro y pa' dentro. Pa'l centro y pa' dentro, pa'l centro y pa' dentro, pa'l centro y pa' dentro. Paso, paso bajo el escalón, donde no te pega el sol, poco a poco paso el Ecuador, y yo quiero besarte, ahí, donde nace la quebrada, en esta tierra sagrada, y cuando se acaben los besos, pa'l centro y pa' dentro, en esta playa mojada, tanto que me la soñaba, y cuando quieras que lleguemos, pa'l centro y pa' dentro. Dani Fernández, Dani Fernández, Juanes, Sebas Boxian, Juan Severé, Dímelo Kiss, Sunshine, Dímelo, Alda, el Grupo Verde, pa'l centro y pa' dentro, pa'l centro y pa' dentro. Mi versión, ok. En algún lugar de un gran país, olvidaron construir, un hogar donde no queme el sol, y al nacer, no haya que morir, y en la sombra, mueren genios, sin saber, de su magia, concedida, sin pedirlo, mucho tiempo, antes de nacer. No hay camino que, llegue hasta aquí, y luego pretenda salir, con el fuego de, el atardecer, arde la hierba. En algún lugar de un gran país, olvidaron construir, un hogar donde no queme el sol, y al nacer, no haya que morir, un silbido, cruza el pueblo, y se ve, un jinete, que se marcha, con el viento, mientras grita, que no va a volver. Y la tierra aquí, ya sea otro color, el polvo no te deja ver. Los hombres ya no, saben si lo son, pero no quieren creer. Las madres que ya, no saben llorar, ven a sus hijos partir. La tristeza aquí, no tiene lugar, cuando los viste vivir. La tristeza aquí, no tiene lugar, noantomia. La tristeza aquí, no los viste vivir. Todo se nubla mi aledero, ya se fue con un niño pijo, tiene un fofo y está blanco y una silla amarillo. Por el parque les vio pasar, cuando se besan los pasos tal, voy a vengarme de ese marica, voy a llenarle el cuello de huevos pica a pica. Sufre, mamón, remuéveme a mi chica, poderes no serás, entre polvos pica a pica. Sufre, mamón, remuéveme a mi chica, poderes no serás, entre polvos pica a pica. Se ha quemado su jersey, se ha comprado cinco o seis, voy a destrozar el coche. No tengo preparado, voy esta noche, no te reirás nunca más de mí, lo siento nene, vas a morir. Me quitaste lo que más quería, y volverá conmigo, volverá algún día. Sufre, mamón, remuéveme a mi chica, poderes no serás, entre polvos pica a pica. Sufre, mamón, remuéveme a mi chica, poderes no serás, entre polvos pica a pica. Sufre, mamón, remuéveme a mi chica, poderes no serás, entre polvos pica a pica. Sufre, mamón, remuéveme a mi chica, poderes no serás, entre polvos pica a pica. Ingrata, que no me digas que me quieres, que no me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, que no te creo nada. Ingrata, 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 que no ves que estoy sufriendo, por favor hoy no me digas que sin mí te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas. Ingrata, no me digas que me adoras, se te nota que en tus labios ya no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca. Por eso ahora, yo sé que diste, porque te acuerdas de mi cariño, por eso ahora que estoy tan triste, no quiero que nadie me vea sufrir. Ingrata, no me digas que me quieres, si desprecias mis palabras y besos, los que alguna vez hicieron que soñaras. Ingrata, ingrata, no te olvides que si quiero, pues si puedo hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte. Ingrata, aunque quieras tú dejarme los recuerdos de esos días, de las noches tan oscuras, tú jamás podrás borrarte. Ingrata, no me digas que me quieres, que me adoras, que me extrañas, que ya no te creo nada, por eso ahora, yo sé que diste, porque te acuerdas de mi cariño. No me importa si lloro un poquito, porque ese poquito será por tu amor. No vengas para pedirme que tenga compasión de ti, que vienes luego a decirme, que quieres estar lejos de mi. Te pido y te lo suplico por tu amor, te pido y te lo suplico por el cariño que un día no has soñado. Ingrata, ingrata, no me digas que me quieres, que no me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, que ya no te creo nada. Ingrata, que no ves que estoy sufriendo. No, por favor hoy no me digas que si ni te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas y desprecias mis palabras y mis besos, pues si puedo hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte. Ingrata, aunque quieras tú dejarme los recuerdos de sus días, de las noches tan oscuras, tú jamás podrás borrarte. Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos, un par que te duela y aunque estoy triste por ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral. En el día en que todo ocurrió, como un sueño de loco sin fin, la fortuna se ha reído de ti. En el día en que todo ocurrió, como un sueño de loco sin fin, la fortuna se ha reído de ti. En el día en que todo ocurrió, como un sueño de loco sin fin, la fortuna se ha reído de ti. En el día en que todo ocurrió, como un sueño de loco sin fin, la fortuna se ha reído de ti. En el día en que todo ocurrió, como un sueño de loco sin fin, la fortuna se ha reído de ti. En el día en que todo ocurrió, como un sueño de loco sin fin, la fortuna se ha reído de ti. En el día en que todo ocurrió, como un sueño de loco sin fin, la fortuna se ha reído de ti. En el día en que todo ocurrió, como un sueño de loco sin fin, la fortuna se ha reído de ti. En el día en que todo ocurrió, como un sueño de loco sin fin, la fortuna se ha reído de ti. En el día en que todo ocurrió, como un sueño de loco sin fin, la fortuna se ha reído de ti. En el día en que todo ocurrió, como un sueño de loco sin fin, la fortuna se ha reído de ti. En el día en que todo ocurrió, como un sueño de loco sin fin, la fortuna se ha reído de ti. Y el oscuro soporta, Señor, mi suerte a ti pude cambiar Pero te extraño, te excita de nuevo tu amor Hoy te esperé, oh dime, dime quién soy, quién soy Y no puedo comprender, de que nunca confesar su error Aquella noche perna, era jornal Y esto solo esta vez, no es casualidad Morí por ti, seré un alentro y bello final Y no regresarás a mi corazón Morí por ti, seré un alentro y bello final Esta luz nunca se apagará Esta luz nunca se apagará No, 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 no Esta luz nunca se apagará Esta luz nunca se apagará Ah, ah, ah Rayando el sol Rayando por ti Esta pena me duele Me quema sin tu amor No me has llamado Estoy desesperado Son muchas dudas Las que te he llorado Ya no es hoy Desesperación Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón Muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Rayando el sol A tu casa yo fui No te encontré En el parque En la plaza En el cine Yo te busqué Te tengo atrapada Entre mi piel y mi alma Más ya no puedo Tanto y quiero estar Junto a ti Rayando el sol Con Desesperación Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón Tú me muero Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Rayando el sol Rayando el sol ¡Gracias! Rallando el sol, desesperación, es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Muero por ti, viviendo sin ti, y no aguanto, duele tanto estar así, rayando el sol, el sol, el sol, el sol, ay, 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 tratando el sol, no, no. Música Música Eres como una mariposa, vuelas y te posas más de boca en boca, fácil y ligera de quien te provoca. Música Yo soy ratón de tu ratonera, trapa que no mata pero no libera, vivo muriendo prisionero. Música Mariposa traicionero, todo se lo lleva el viento, mariposa no regreso. Música Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Música Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Música Vuela amor, vuela dolor, y no regreses a un lado, ya vete de flor en flor, seduciendo a los pístilos. Música Y vuela cerca del sol, pa' que sientas lo que es dolor. Música Música Ay, mujer, como haces daño, pasan los minutos cual si fueran años, mira estos celos me están matando. Música Ay, mujer, que fácil eres, abre tus alitas, muslos de colores, donde se posan tus amores. Música Ay, mariposa traicionero, todo se lo lleva el viento, mariposa no regreso. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Música Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Música Duela amor, duela dolor, que tenga suerte en tu vida. Música Ay, 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 dolor, yo te lloré todo un río. Ay, 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 amor, tu te me vas a volar. Música 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 Música